El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Precisamente aquí estamos en Nuestra Señora de la Paz, la Virgen Santísima de Fátima, es por excelencia la Virgen de la Paz que pedía que oremos, oremos el Santo Rosario, que hagamos penitencia y que hagamos oración. Yo creo que ese es el gran mensaje que tenemos que llevar a nuestro país. Estamos en una situación concreta, compleja, política, muy difícil, que solamente será posible a través de una experiencia sobrenatural de Dios. Si no hay experiencia de Dios y experiencia mariana, nuestro país nunca va a estar en paz. Si no hay experiencia de Dios y experiencia mariana, el mundo nunca estará en paz. Fátima produce un profundo silencio, un profundo silencio interior, un silencio de amor, un silencio que brota desde adentro. Como la oración nos va silenciando más, silenciando y humanizando y ver cómo eso llega a su culmen aquí, aquí precisamente en Fátima. Por lo tanto, lo que hemos aprendido acá es a cultivar la paz. La paz es esencial. Eso es lo que hemos aprendido acá. En este rincón de silencio, de silencio de amor, en el que se pacificó el corazón, la gran misión, el gran mensaje es, oremos el Santo Rosario. Vamos a la Eucaristía todos los días. Alimentémonos del Rey de la Paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y orando, todos los días, haciendo oración, adquiriremos una paz interior que se exteriorizará en todo, en todo, absolutamente en todo. Tenemos que decirle a la gente, el único que nos va a traer paz es Dios y la Madre de Dios, María Santísima. Por lo tanto, hagamos presente a Dios en la familia y en la familia habrá paz. Hagamos presente a Dios en el trabajo y habrá paz en los lugares de trabajo. Llevemos a Dios a los rincones más recónditos de este país, de Colombia, y de los países que nos acompañan siempre en Televid, y ese será el secreto para adquirir la paz. Amén. 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 Amén.